Mami que rica te ves Y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche Va a preparar el toque Después de ir al antro y bailar toda la noche Mami que rica te ves Y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche Va a preparar el toque Después de ir al antro y bailar toda la noche Te gusta ser discreta Que no te escuche nadie No tenías en la mente hacer lo que esta noche pase Besos que me provocan Tu dulce aroma Me gusta temer si no es que provoques Comas mi boca Mami que rica te ves Y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche Va a preparar el toque Después de ir al antro y bailar toda la noche Mami que rica te ves Y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche Va a preparar el toque Después de ir al antro y bailar toda la noche Llamas y buscas problemas Después del evento Tengo tu llama en espera Y se que linda te ves Lo que tu traes es de encaje Me gusta, te sienta bien Llamas y buscas problemas Después del evento Tengo tu llama en espera Y se que linda te ves Y se que linda te ves Lo que tu traes es de encaje Me gusta, te sienta bien Mami que rica te ves Y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche Va a preparar el toque Después de ir al antro y bailar toda la noche Mami que rica te ves Y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche Va a preparar el toque Después de ir al antro y bailar toda la noche Mami que rica te ves, como, y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche, pa' preparar el toque Después de ir al entro y bailar toda la noche Mami que rica te ves, y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche, pa' preparar el toque Después de ir al entro y bailar toda la noche Mami que rica te ves, como, y ya estas jugando con el humo otra vez Donde se va a pasar la noche, pa' preparar el toque Después de ir al entro y bailar toda la noche No Two minutes Are you kidding? Are you joking? No 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 Gracias.